Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy es 28 de noviembre del año 2020, pero vamos a hacer el programa del 26 y del 27, hablándole temas importantes. El día de mañana vamos a hacer el programa de hoy y el programa de mañana. El día 30 vamos a hacer el programa normal y a partir de, creo, el 1 de diciembre, justo empieza el evento de estrategia, del 1 al 4 de diciembre. Imagino que ya se habrá anotado, va a ser importante, va a tener mucho. Mañana vamos a ver bien toda la agenda, si hay algo que nos sorprende, algunos problemitas de salud, propias del clima, este que cambia. Mañana vamos a charlar de seguro bicicleta y monopatines, vamos a hablar del tema de los vehículos eléctricos, el tema de la moto, complicado ese tema o mejor, pero es una alternativa más, la moto eléctrica y muchas cuestiones más. Y después vamos a charlar del seguro agrícola, la campaña 18, 19, 20 y todo lo demás. Ahora vamos a hablar un poquito de algunos temas rápidos, relacionados con qué. Primero con una charla de Orbis, que se dio disertación online de Orbis Seguro sobre modelos Insurtech, compró para Broker y Paz y charlarnos, se tituló la dirección del cambio, tecnología, digitalización e innovación en el mercado seguro, ambicioso el título. Para Paz y Broker estuvieron Juan Massini de Selent, que ya tuvimos algunas charlas de Limra Loma, Jorge García Benca, gerente IT de Orbis, y Gastón Giacchela, gerente de nuevo negocio de la compañía, el tema de la etapa de la compañía Insurtech, la innovación y después charlaron de cómo debería replantearse el modelo actual de seguros en nuestro país. Yo no participé en la charla, pero imagino que habrá sido más que interesante, más con estos temas, ¿no? Muy buenos. Bueno, vamos a charlar de una noticia que yo creo que es buena, yo creo que es interesante realmente, bueno, de la realidad, de lo que nos pasó, de lo que pasó, del fallecimiento de Armando Maradona, ya lo vieron, los desastres que fue la despedida y todo lo demás que duele, molesta muchas veces, pero bueno, esta es la Argentina, estos somos, no nos enojemos en cuarentena, cómo se evalúa la cuarentena, la política, la justicia, los planes y todo lo demás. Mesa participativa del sector asegurador y reasegurador, la Superintendencia de Aseguración de la Nación, dice que tiene como misión principal, tiene la de proteger los intereses y derechos de los asegurados y asegurables, mediante la supervisión y regulación del mercado asegurador. Bien, ojalá que lo cumpla exactamente como debe ser, un mercado solvente, competitivo, eficiente, con capacidad suficiente y profesional, me parece muy ambicioso el título en esto, que asimismo constituye un objetivo de esta Superintendencia, fortalecer la relación con los supervisados, es decir, compañías aseguradoras, productores, compañías reaseguradoras, y el fortalecimiento redundará en la generación de una alianza estratégica imprescindible, y ojalá, es como el consejo consultivo. Muy bien, esto es diálogo, es consenso, que para lograr aquel interés común resulta necesario proveer un lugar primordial a la creación de espacios de discusión pública y profesional, incrementando la transparencia de los actos de gobierno. Igualmente aclara que el objeto es generar y promover un espacio donde efectuar consulta de la red de técnicos no vinculante respecto a los proyectos regulatorios a los supervisados. Se crea la mesa del sector asegurado, quiere decir que vamos a escucharlos a todos, pero no significa que define algo en lo que van a hacer, una vez escuchan a todos, hablamos todos, y como hasta ahora, todos los superintendentes, creo que la actual también ojalá que cambie, después hacen lo que se les da la gana, o hacen lo que quieren, o hacen lo que tienen una directiva, que es lógico también, si no estarían gobernando, piensan ellos, y en realidad no, es escuchar al mercado e interpretar al mercado asegurador, pero eso ya sería pensar muchísimo muy arriba y muy grande. Bueno, la segunda cuestión que tiene que ver con esto, ya les dije lo de Orbis, es para qué es, dice el artículo 1, dice, crea ser el ámbito de la superintendencia, la mesa participativa del sector asegurador, asegurador y reasegurador, y dice cuatro puntos fundamentales, analizar en el marco de un diálogo institucional, los proyectos normativos, leyes, decretos, resoluciones circulares, comunicaciones, que la gerencia tiene normativa, someta a consideración, quiere decir que va a haber cambios y va a haber reformas, que la gerencia someta a consideración, es decir, que daría la impresión que son decretos normativos que va a aplicar, y que se van a dialogar, colaborar a consulta y solicitud de la gerencia técnica y normativa, y con la misión de proteger a los asegurados, en proyectos relacionados con el impulso y fortalecimiento del sector asegurador argentino, bien, C, promover y facilitar la participación de áreas de la superintendencia de seguridad de la nación que tengan injerencia en los proyectos abordados, bien, quiere decir que los que están en la superintendencia participen, informar a la autoridad superior del organismo sobre las propuestas y documentos técnicos elaborados por él o los grupos de trabajo a los fines de definir curso de acción, podrá ser como sea, según su materia, representante de las distintas asociaciones y cámaras que nuclean a los sujetos supervisados por la superintendencia, así como también expertos del sector, bien, me parece que es muy amplio, muy ambicioso, pero sigo pensando que quizás es no un consejo consultivo, sino una mesa participativa en la cual quizás te avisan lo que van a hacer, y el que avisa no traiciona o por lo menos te va diciendo, ¿qué veo yo de esto? Bueno, que es una idea por lo menos de sentarse a hablar, ahora, yo me siento a hablar y en nueve meses no hubo una normativa sobre el tema de la cuarentena, sabe prorrogar, 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 no tenemos todavía qué es lo que pasó, quiénes tuvieron seguro, quiénes anularon, quiénes bonificaron en riesgo de trabajo, en auto, en demás riesgos, por otro lado, no tenemos una fehaciente definición de qué va a pasar con los decenas de miles de causas por violar la cuarentena, el ASPO y todo lo demás que están en juzgado federal, que ya superan creo entre 20 y 30 mil, me da la impresión que estamos detrás de las noticias cuando en realidad el organismo de control tiene elementos, si quiere, como para controlarlo, porque yo creo que al productor de asesores seguros nadie le dio un bendito consejo o consultaria, salvo lo de la fake news que en realidad ganó el que sacó la fake news y ganaron los asegurados que tuvieron un descuento, quiero aclararles, no hay duda, es decir, y no es que perdieron los productores, pero acá no le preguntaron al productor, che, ¿le puedo hacer un descuento a tu asegurado? No, le tengo que hacer un descuento porque si no lo perdemos, ¿ok? Creo que fue claro, me parece muy bien, hay una mesa participativa, igual quiero aclararles algo, el mercado asegurador, esto se lo digo objetivamente, el mercado asegurador sabe muchísimo más que todos los funcionarios que están ahí adentro, imagínense, Sancor, Zurich, Federación Patronal, todo lo que están, bancos, millones de asegurados, asegurados, atendiendo, siniestro, resolviendo, enjuzgados y todo lo demás, y muchas veces con elementos que son normativas que tienen 80.000 ventanas abiertas, si usted preguntó, se lo digo, me parece que sería bueno escuchar a los que saben y los que hacen todos los días y los que todos los días crean el mercado asegurador, nos estamos viendo mañana con el programa de hoy, mañana 29 que es de Ñoquis y los demás atrasados, gracias. Gracias.